El Barón Rojo El Barón Rojo El Barón Rojo ¿Estáis preparando disco o vais a funcionar solo con los temas de siempre? Bueno, vamos a tratar de hacer canciones nuevas, queremos que el grupo sea un grupo vivo, que trabaje en el local y que ofrezca algo nuevo, no solo ese rescate del legado de Barón, que será lo principal, pero bueno, poco a poco queremos ir haciendo Adriel. No, pero bueno, ahora como los tiempos y las discográficas ya no marcan los tiempos, sino que sigamos sacando temas nuevos, poco a poco, marcando nuestros tiempos y bueno, más que la idea de un disco en conjunto, con la idea de ir sacando canciones cuando creamos que estamos haciendo alguna canción buena, pues la enseñaremos. Sí, y a lo mejor en un futuro lejano, si lo recopiamos todo. O sea, más que hacer un CD al uso, es ir editando material digitalmente. Exactamente. Sí, adaptarnos, como ha dicho Rafael. Esa cámara tan chiquitita, ¿saldremos muy chiquititos vosotros también? Son chiquititos, ¿no? No sé, joder, es una camotita así para tener una caja de cerillas. No sé si vais a caberlo, de hecho es una cámara de espía. ¡No, somos como balones! ¡No, balones! ¡Cámalo, balones! ¿Cabéis todos? Ya, ya, ya. Yo con el cabezón que tengo, no sé si sabré. Muy bien, Hatch, archivo la tecnología adentro, puedo llevar algunos equipos de guitarra de bolsillo. Sherpa Hermes, ¿cómo formáis la banda? ¿Cómo contactáis con Marcelo, con Sergio? ¿O ya los teníais de antes en Sherpa? Estaban en la Coral Paro y fuimos buscando músicos y tal. A este lo recogimos así en el posto, en la carretera. Efectivamente. Y como iba con la guitarra al hombro dijiste, igual es guitarrista. No, ya somos colegas de hace mucho tiempo y encima este hombre pues es de la familia. Marcelo y Sergio pues llevamos con nosotros ya una... Seis años. Seis años. Como banda llevamos seis años juntos. Ya, con la banda de Sherpa. Sí, funcionando como Sherpa. Tus discos en solitario, Sherpa, sobre todo los dos, el Rock Me Mata y el primero, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Guerrero en el desierto. Exacto, Guerrero en el desierto. A mí me parecen discos excelentes. ¿Va a haber continuidad de esto o ahora vais a centrar? ¿Como Sherpa? Como Sherpa supongo que no. No, no, Sherpa ya llegó a la cumbre y ahí se quedó. Bueno, ya, ahora es, Sherpa llegó a la cumbre, pero ahora ha pillado un avión y estamos subiendo un fondo. Claro. Este material entiendo yo porque lo que se tocaba como Sherpa para mí era el auténtico Valor Rojo. Yo oía estos temas y oía el Valor Rojo de los 80. Bueno, quizá con el tiempo recarguemos algún tema de Sherpa. Obviamente. Y bueno, porque la verdad es que sí, a mí me gustaría, pero tampoco me como el juego con eso. Lo importante es sacar temas nuevos y que metamos un buen pelotazo. Tenemos más de dos horas de temas ya, de repertorio. Más de dos horas de temas nuevos. Más temas nuevos. Y luego te los plazo. Te los van a pedir, te dirán que el resistiré no lo cantes. O te dirán, dos horas esas de temas. TKP de rockero de la edición, saca algo nuevo. Bueno, a ver, llega un punto y con esto no quiero decir que os tengáis que retirar, evidentemente. Lo que tenéis cuerda para rato. Todo tiene su fin. Sí. Como hacerlo en bódulos. Todo con letras de canciones explica todo, ¿verdad? Pero lo que está claro es que hay que ir pensando en cierto relevo generacional en el mundo del metal. Hay muchas bandas de los 80, Judas Priest, Iron Maiden, etcétera, 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 que siguen girando, siguen copando los headlines de los festivales. ¿Cómo veis el panorama en España? ¿Creéis que hay talento para sustituir esto? ¿Talento hay, pero yo veo que la banda van tirando por otro tipo de estilos. Digamos que Heavy se ha quedado en lo clásico, en los grupos de siempre. Yo no veo ningún grupo así con... Bueno, por lo menos no lo conozco, que igual hay y yo no lo conozco, pero vamos... Lo que hace falta es industria, ¿no? A mí veo muchos grupos nuevos, pero de otros estilos, evidentemente. Todos se van más al trash y a metal más extremo, ¿verdad? Bueno. Quizás más duro, más agresivo, más gritón, más... Yo es que hoy en día no creo que haya oportunidades como antes. Cuando ellos formaron la banda, eran los 80, había una demanda enorme de música, de una expresión artística increíble en todas partes y ahora no. Entonces, ¿cómo va a haber bandas nuevas si no se les da la oportunidad? Eso es lo que yo pienso. La desaparición de la industria, con todo lo malo que tenía la industria, porque tenía cosas muy malas, le ha hecho mal a la música en general. Eso es un hecho que está sobre la mesa y cualquier músico te lo puede decir. Cualquier chaval que forme una banda ahora, las esperanzas que tiene de prosperar son bastante jodidas. Es que ahora tenemos dos vertientes de esto. Es decir, ahora es muchísimo más fácil grabar un disco, es muchísimo más fácil que se pueda acceder a la música, pero es mucho más complicado llegar a la gente. Salud, que la vida te da por un lado, te la quita por otro, siempre. Bueno, de todas formas, acabamos de empezar, como los varones, yo... Espero que no nos jubilemos ya. Acabo de empezar yo. Lo dejamos. Llevamos muy poquito, o sea, que se esperen los chavales todavía. Yo quería hacer una puntualización sobre lo que acabo de decir, que los chicos se tiren más ahora al extremo, porque francamente tirarse al extremo es más cómodo. Lo jodido es estar en un punto en el que tienes potencia, agresividad, armonía, buenas letras. Eso es lo jodido. Ahora, irte a un extremo vomitando música, vomitando tal, o vomitando gritos, eso es más fácil, eso es más fácil. Por eso nuestra posición es más jodida, sacar temas como la época de Balón Rojo, con letras que sean serias, que sean adultas, que digan cosas, y con armonía suficientemente buenas, y con ritmo suficientemente fuerte, eso es lo jodido. Por eso nosotros lo teníamos muy jodido a la hora de componer y de arreglar, pero ahí yo estamos, y yo creo que vamos a superar la prueba. En eso estamos de acuerdo. Aquí tenemos al amante del extremo, a mí no me gusta nada el extremo, yo soy de heavy, de power, de lo más clásico, y para mí las melodías son la clave. Tienes una buena melodía y tienes una buena letra. Claro, claro. Esto es la clave, y eso cuesta mucho. Cuesta, cuesta. Siempre la música que ha triunfado ha sido la que tiene buenas melodías. Es la agresividad del metal y lo bonito del pop. Eso es la mezcla. Conseguir el equilibrio. Es que yo me sigo a Balón Rojo. Ah, sí, yo también. Él empezó por Balón Rojo, pero yo la primera vez que oí Balón Rojo, que fue con gotas sucias, en el año 80, yo tenía 15 años. Sí, sí. ¿Y no parecías una vieja, no? Yo sí que he crecido con vuestra música, realmente. Bueno, en esta ocasión compartís cartel con bandas como Obús o Medina Zahara, que son de vuestra generación, y con las que habéis compartido muchas veces cartel. ¿Qué sensaciones os deja tocar con esta gente? Que somos muy viejos. Exactamente, volvemos de regreso al pasado. Pero buena sensación. Es como estar en el casino jugando al mus. No, pero buen rollo, en serio. No se puede con este hombre. Es el sentido del humor en persona. Habéis estado ya varias veces en este festival, con distintas formaciones. Vosotros también habéis estado, ¿verdad? Sí. Y distintos nombres. ¿Qué sensaciones os lleváis de cada paso por el leyendas? Pues que va mejorando el catering en los camerinos. Estoy con él. Estoy con él. Pues no vengo a comer algo allí, ¿eh? Yo, aunque parezca peloteo, pero sí es verdad que cada vez admiro más a Marcos. Porque hacerse cargo de este mogollón y que cada año se ve que va mejorando en muchos aspectos, digo, cómo me gustaría tener el 0,1% de la energía que tiene Marcos para controlar todo esto, ¿verdad? Francamente. Bueno, pues hemos terminado. Era una cosa breve. Simplemente muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Como decían mi amigo, lo bueno es ser breve, dos veces breve. Muy bien. Gracias. Una última pregunta. Lo que vamos a oír hoy supongo que será todo material de Varón Rojo. Bueno, nuestro tema estrella que se vive hoy, que es el tema de presentación de los varones. Es el tema nuevo. Eso es. Fantástico. Pues muchísimas gracias, varones. Un placer tener otro. Gracias.